Miguel, no solo es físico, sino también de repente hacer actividades, el deporte, el gimnasio, el hacer actividades nuevas que rompan la rutina para que no sea lo mismo siempre, ¿no? Claro, o por ejemplo, viajar por separado. No, no, eso me gusta. No, pues Miguel, hay licencia para que vaya por ahí seguramente a salir con los años. Sí, a tres meses se fue ya. Escuchen al especialista, ¿por qué lo dices, Miguel? O sea, en general, si yo tengo actividades por un lado y ella, sus otras actividades, cuando nos juntemos vamos a tener nuevas cosas que hablar, nuevas cosas que decir. Pero si todo el tiempo hablamos de lo mismo, decimos lo mismo, se vuelve una rutina tan aburrida que siempre uno está olfateando a otros lados. Señora Llané, por eso su pareja ha viajado sola, ahora entiendo todo. Que la boca se te haga chicharrón, con mala boca. Contra, contra. No me reencuentro, no me reencuentro. Atención, el número cinco, porque yo necesito, sí, por favor, Miguel, de que conforme vayamos avanzando en este puesto, nos des alguna esperanza, porque que cazador, que le gusta lo nuevo, está más que todo, ¿eh? No, eso es verdad. La rutina. Solo que lo está diciendo Miguel, por supuesto, lo he estudiado, yo siempre les he dicho, es la razón del hombre y de la mujer. Veamos entonces la rutina, que es justamente lo que estábamos hablando. Entonces, el hombre, por naturaleza, le gusta lo nuevo. Y la rutina es lo opuesto, entonces hay que romper rutinas para que tu pareja te encuentre interesante, quizá, Miguel. Recuerden, ambos, ¿eh? Sí, sí, el hombre es ser humano. Hombre y las mujeres, ambos estamos siempre buscando lo nuevo. Lo que pasa es que nuestro cerebro, y hay que además analizar las edades, esto es importante. Uy, ahí está, señora. Porque hay ciertas edades donde uno busca más lo nuevo, donde se ha aburrido lo que sea. ¿A qué edades, Miguel? Por ejemplo, las famosas crisis de los 40, los 50. ¡Oh! Ahí está, pues. Hay ropa tendida en todos lados. Ahí está, pues. Menos Chabela, obviamente. Claro, no, Chabela tiene otra edad. Chabela y yo, por si acaso. Claro, porque tú sientes que la vida, el tiempo está avanzando y uno no ha logrado lo que quiere lograr, entonces empieza a mirar a otro lado. No ha vivido lo que tenía que vivir. Exacto. Pero, Miguel, solamente hay crisis a los 40 porque hay mucha pareja joven que se separa también. Hace rato. Y eso pasa también cuando uno tiene... Sí, tengo que reconocerlo. He tenido una crisis, por supuesto. Ajá. A los 40, o sea, sí. ¿No se acuerdan? No. ¿Cuál es la crisis? Salió a nivel nacional. No acuerdo, sí. Ahorita tengo 47, pero estamos hablando de hace años atrás. He tenido crisis y ahora con mi pareja, yo siempre lo he dicho, no es que vivimos en el paraíso, Miguel, porque creo que ninguna pareja vive en el paraíso. Tenemos nuestros altibajos, muchas veces más bajos que altis, pero finalmente queremos los dos estar juntos y conversamos. Sí, hay una edad en la que uno siempre tiene que concentrarse, que es cuando tu edad acaba en 9. ¿Qué? ¿Nueve? Espérate, 39, 49. Sí, 39, 49 o 59. ¿Por qué? Porque es una edad en la que uno siente que tiene que hacer un gran cambio. Y entonces la investigación ha demostrado que a esas edades tendemos a hacer otras cosas y a veces algunas arriesgadas, ¿no? ¿Usted me entiende? Claro, claro. ¿Tú te vienes? Gabela, ¿ves? No todo es baile. ¿Tú cuánto tienes? Gabela, no todo es baile. Voy a cumplir el 28. ¿Tú también, hermanito? No, 38, por favor. Por eso, ya te vas al 39, es decir, en dos meses ya estás en riesgo. El otro año, el otro año, hermana. El otro año es en dos meses, pues, hermanito. Ya. No, no quieren asumir la edad. Hay riesgo. No, acabo de cumplir el 38 en septiembre. Gracias. Ya.